Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Jose Ultimate y estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal Y bueno, me acabo de contar con dos videos que pues quiero mostrarles, vi los primeros segundos y... Ay, eso no lo pudo de cringe Así que... ok, vamos a relajar un rato del primer del Doom Versus que habíamos hecho hace rato Y vamos a relacionar a algo más virgen aún que The Top The Waifu, no sé Y bueno, encontré con este que dice Top 10 de las chicas más hermosas y golpeó a su lado del anime Top 10, así que vamos a ver este video Si te dan ausia, no me culpes a mí en ocuparle a este Entonces, esto va a ser muy raro Así que, no sé, si te gusta el tipo de video, no sé No sé si vamos a matarnos a paja o matarnos del cringe que va a decir esto Así que... sin más preámbulos vamos a ver esto Y a ver qué onda La intro... la MVV que se hizo Y es fan de Megumin Arrancamos bien, es muy buena señal Si me metí la copia y lo voy a putear esto Muy buenas a todos fans del anime y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión os propuse por Twitter si queríais un Top de chicas bienvenidos a un nuevo video Si queríais un Top de chicas anime de cabello azulado Y vaya, está claro que la idea os gustó Así que chicas anime de cabello azulado Y vaya, está claro que la idea os gustó Eh, perdón Perdón, pero... ay Si algunos se volaron de mí en mi viejo video, ¿no? Pero... eh... Si, será un pibe adolescente Así que no, no la amo Ya no voy a joderlo más Eh... eh... bueno... Pero... será... No he desarrollado muy bien la lengua, ¿no? Así que aquí tenéis de dicho Top Antes que nada deciros que hay tres chicas que dejaron fuera de dicho Top Y que vais a ir viendo ahora mismo en las imágenes iniciales Ay, boludo, que fea esa loli, supongo, con ojos de mosca El simple hecho de que si las dejara participar Estarían sí o sí en el Top 5 Y no tendría gracia entonces A todos amigos, me da mucha gracia tu voz No sé por qué Estoy hablando de Mememe, de Hatsuge Niku ¿Qué? ¿Qué? Y Kasia, entonces Os estoy hablando de Mememe, de Hatsuge Niku Mememe, ¿qué? Y como no, de Rem La waifu, de las waifus de cabello azulado Aclarado este punto Vamos con el desfile de waifus y lolis De cabello azulado que como siempre ¡Ay! ¡No! Pero de la puta, madre Yo también por hacerme el gracioso No tengo que comernos loli, más la puta Que me va pa' de Siempre sea del 20 y para arriba Sin más, Top 10 mejores chicas anime de cabello azulado Que emocionante Ni puta, ya quién es No me meterán copia, ahí no Vale, yo por la duda voy a adelantarlo a ver No sé quién es Voy a meter un Scrum en la dentro del or Ah, ok, ah, quay Ah, pero, eh, lo sacan de afuera No sé qué cajeta está en el top, eh, en los Top 10 Bueno, queda Bulma nomás Pero, no sé Ok, acá Loli de mierda No sé por qué Esa música me recordó El Bukakaster Yo me lo sabía en los videos, me acuerdo Iniciando este top Nos topamos con Crotoli Del mundo de Suka Suka Anime que tendremos la temporada pasada Y que nos dejó a una hermosa waifu De cabello azulado y ojos azul clarito Que fue de lo mejor de dicho anime Sin duda, lo que más la hace entrar en este top Es las incesantes miradas, cómplices y amorosas Que le lanza al protagonista del anime Miradas amorosas Sí, gente ¿Te gusta mi mirada amorosa? Arre puto, no A raíz de su poder Poder que también le permite volar y pelear a un alto nivel Volar y pelear Y pelear ¿Qué? Poder que también le permite volar y pelear a un alto nivel Una chica atractiva y de personalidad sencilla A la cual le agrada cuidar de sus compañeras ¿La agarra a curiar a sus hermanas, dijo? Una chica atractiva y de personalidad sencilla A la cual le agrada cuidar de sus compañeras ¿Qué? ¿Qué? ¿Te da lo tuyo normal entonces? Una chica atractiva y de personalidad sencilla A la cual le agrada cuidar de sus compañeras No, yo creo que por ahí dice que cuida de sus hermanas Capaz que dice Suena como la agarra a curiar No sé, o... ¿Escuchando mal? ¿Cuánto van mis auriculares? A ver, no sé Creo que es Creo que significa que cuida a sus hermanas, ¿no? Las más pequeñas Sablo que habla como el orto este Dándoles todo tipo de cuidados Siendo como la mamá del grupo de las hadas Pues sí, es una hada Una chica de armas tomar En todos los sentidos Que logra colarse en este azulado top Seguimos con Fear Del mundo de C3 La primera loli que encontramos ¿Qué? ¿Qué cajita deben a las lolis? No tienen nada Son niñas Chupa un huevo A ver Un color azulcadito Suele vestir siempre con el uniforme de la escuela Pero en ocasiones su Bueno, el pibe adolescente Espero que sea adolescente Que hace el video Algunos tiene No sé ¿Me había pasado una? O... Me chupo Vamos ahora sin duda Con lo mejor del mundo De Night Alive La hermosa Yo sino Una loli Que al igual que a Jaduna Tiene los... Ah, anda a chuparla con la loli A ver Hay otro más interesante En este puesto tenemos a Wendy Ah, también otra loli No me jodas Me chupa un huevo esto A ver De zona media del top Nos topamos con Noel Del mundo De Shodan Omitor Y sí Es otra loli Noel posee Una larga meleta Un azulcadito El Noel es Un azulcadito 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 Tiene el cabello muy largo Llegando más abajo De su cintura El loli también, ¿no? Con dos pequeños puntos En la parte superior A juego nuevamente Con unos ojos azulcadito Suele vestir en un inicio Con una manta De la cual no se separa Pero después se normaliza Siendo que viste El tradicional traje escolar Formado por una camisa Corbata Y minifalda Descuidando siempre La forma de arreglarse Tanto esto Como en su cabello Un dato curioso Es que la encanta Sea como sea Andar descalza A raíz de que Ah, si Estoy muy fan De Neumi, ¿eh? Neumi, ¿no? ¿Cómo sea? En el inicio Se crece en un extraterrestre Su personalidad Es bastante incómoda Pero una vez Que esto pasa Yo no sé A los fanáticos De Lolis Si Vena O si yo la amiga Yo que sé Le muestra Una teta O una vagina Estos salen corriendo, ¿eh? No sé Se nota Su personalidad Extremadamente Tímida Una chica extraña Cuanto menos Que aun con lo poco atenta Que es con ella misma Se gana su buen merecido Cuarto lugar Metiéndonos de lleno en el podio Tenemos a Isuna Del mundo De Nogain Nolive Coloramba Ay, no Cuenta una larga y estrecha cola De color azul morado Una Loli furra Si, yo voy a ver Si, yo voy a ver Todo de guay No todo de Loli Cae, pija Tiene una chica Tiene una chica de color morado Con rojo Y lleva unos calcetines Blancos Su personalidad Es la de una Loli Tranquila Y tierna Tanto que se hace adorable Dándote ganas De rascarle la barbilla Como si fuera Una gatita Cosa que la panza Ay, Dios mío Video muy bien, Gen Lo siento De rascarle la barbilla Como si fuera Una gatita Cosa que la encanta Es de pocas palabras Ya que no domina del todo El idioma de los humanos Por lo que tiende a De pocas palabras Ya que no domina del todo El idioma de los humanos De los humagos Humagos Con lo que tiende a acabar Sus frases Con un Por favor Lleno de ternura Así que Si también amáis A esta Loli gatita Dale like A la de ya Va Vamos al puesto De plata En el segundo lugar Tenemos a Lluvia Otra maga Del mundo De Freddy Dale A diferencia De la mayoría De integrantes De este top Bueno al fin Alguien que tiene Teta Ya me está dando miedo Este video Lluvia es una waifu Con dos buenas Oparais Y un trasero Bien suculento Para generarlo Lluvia En inicio La veremos Con un cabello largo Nunca vi el anime Este FaceTime Al integrarse en el gremio Acaba dejándoselo suelto Siendo un cabello azul oscuro Al igual que sus ojos Lluvia suele vestir Un traje azul oscuro Con bordes blancos De invierno Pero cuando se trata De enamorar A Grey No va a dudar En ponerse el mejor De sus bikinis Demostrando porque Este anime Tiene ese buen Fan service La personalidad De esta hermosa waifu Es de las más alocadas Del anime Tan pronto es tímida E incapaz De articular palabra Como alocada Y salvaje Sobre todo Cuando se toma Unas copitas de más Incluso En un episodio La podemos ver En modo Punk No tiene desperdicio Un waifu Con la magia Del agua Que logra llegar Hasta este lugar Del top Si pones a Bulma Todo uno Te perdono Por todo Lo que te quieras A ver En el primer lugar Tenemos a Nymph Del mundo De Shodanoth No te perdono Una mierda Boludo Salir A jugar afuera No se Ok Espero que se me vea bien Espero que a ver Si se me vea la cara Creo que si Bueno Ok Otro simono Lodis Es un ángelo Y con la capacidad De hackeo Y electrónica Físicamente Es de baja estatura Apagame Tentarado Apagamelo No me digas En la espalda Sepado en dos coletas Con los ojos De un azul Más clarito Como casi todas Viste su peculiar Traje de batalla De color blanco Con volantes En la cabeza Agua Un amante Del cine Hollywoodense De evasión Y con una gran cadena Rodea Amable Que consta Decreto Que culi Lolis Y waifus Apagamelo Pues hasta aquí Este top De lolis Y waifus Sobre todo Cuanta Waifu había Creo que solo en dos Y al cual Dejate fuera del todo Boludo Y vos Ni mencionaste Pero Si Por El 3 video Solo por esas dos Pero No está Eh Que Es top De madres Lolis Yo nunca pensé Que iba a grabarme Un video De un top De lolis Pero Pero La puta Madre Vale Me gusta Este video Por la reacción Por mi reacción No por Este Bueno Igual Dejare el video Original Pero Eh No No lo pute Yo estoy Estoy Blomeando Nomás No le sea El mal Al chico Nada Eso Eh Estoy Jodiendo Tomás Es No Es Todo Eh Chistes Malos Míos Nomás Solamente Eh Dejare el video Original Abajo De la descripción Pero Eh No No le digan Nada No le digan Nada Dejan Ok El video No No me gustó Lo siento No me gustó El video Ok Mejor Me voy Nos vemos La próxima Gente Bye